Hola a todos y bienvenidos una vez más a Utrera Web... ...hoy nos hemos desplazado hasta el casillo Utrera... ...para hablar con Águeda Pérez... ...no sé si la recordáis, hablamos ya con ella el pasado febrero... ...y ella es la mamá de Nico... ...un niño que tiene una enfermedad rara... ...que sólo tiene 20 niños en España... ...esta enfermedad es el CAP-6A... ...¿qué tal Águeda, bienvenida?... ...gracias, buenas tardes Cere... ...cuéntanos un poco, ¿cómo está Nico actualmente?... ...bueno pues él está más o menos igual... ...en el mismo proceso que cuando hablamos la otra vez en marzo... ...y bueno pues a la espera de que haya resultados... ...en el proyecto de investigación para continuar hacia adelante... ...eso te iba a preguntar, la última vez también que hablamos por junio... ...estaba ir recopilando dinero para la investigación... ...que se realizaba desde la Universidad Pablo de Olavides, ¿verdad?... ...sí, es cierto... ...¿cómo va eso?... ...bueno pues ahora el proyecto sigue adelante... ...porque la investigación, bueno pues nunca se acaba... ...pero estamos en una fase pues muy bonita del proyecto... ...el investigador, el catedrático José Antonio Sánchez Alcázar... ...ya tiene algo que ponerle y que poder darle a los niños... ...a los pacientes de este síndrome... ...y bueno pues en este momento estamos... ...hemos contactado con dos médicos de aquí de Andalucía... ...porque el investigador pues siempre lo dice, ¿no?... ...él cura células pero no cura individuos... ...él tiene ahora mismo una serie de componentes... ...que mejoran el funcionamiento de las células... ...y ahora necesitamos la función de los médicos... ...que son los que tienen que extrapolar esos datos... ...que el investigador ya ha conseguido... ...extrapolarlos a digamos al individuo... ...y dar las dosis para cada persona en concreto, ¿no?... ...en ese momento estamos, hemos contactado con dos médicos diferentes... ...y bueno pues estamos a la espera de que nos respondan... ...y poder iniciar ya lo que es el suministro de... ...la dosificación, ¿no?... ...digamos de estas sustancias que el doctor José Antonio Sánchez Alcázar... ...pues ha descubierto que mejora el funcionamiento de las células... ...de estos niños. Cuando hablábamos con José Antonio la otra vez nos explicaba... ...que esta investigación es muy cara... ...y la estáis cuestionando vosotros, bueno la familia... ...vosotros desde la asociación... ...el tratamiento también tendríais que pagarlo todos vosotros. Sí, porque son suplementos además que... ...que bueno, que no están dentro, no son medicamentos... ...con lo cual no entrarían dentro de lo que es... ...la seguridad social, ¿no?... ...digamos los medicamentos que están, que están bajo... ...por prescripción médica y que por tanto por receta pues puedes sacar, ¿no?... ...sino que son suplementos, digamos son sustancias... ...que son vitales para el funcionamiento del organismo... ...y que en estos niños y niñas... ...pues debido a la mutación de este gen, el CAT6A... ...pues no están en las concentraciones que se necesitan... ...o ni siquiera están, ¿no?... ...entonces serían suplementos pues que tendríamos que... ...que abonar a los padres evidentemente. Hoy has venido aquí a qué edad para contarnos... ...que habéis creado esas piruletas... ...no sé si os acordáis que la otra vez vendíais unas pulseras... ...pueseritas, ahora son piruletas para la recaudación, para la investigación... ...si no es mucho preguntar, ¿de cuánto a cuantía hablamos ahora que hay que recaudar? Vale, pues sobre el mes de febrero o de marzo hay que hacer otra donación... ...y estaríamos en torno de unos 15.000 euros lo que tenemos que conseguir... ...para que el proyecto no se pare, porque eso es lo más importante... ...que no se pare y más en este momento tan importante no debe de pararse. Para todo el que nos esté escuchando, ¿dónde se podrían adquirir... ...estas piruletas de chocolate tan navideñas? Bueno mira, estas piruletas de chocolate ya hay un listado de comercios... ...que aquí en Utrera tal y como la otra vez se ofrecieron... ...con la distribución de las pulseras pues lo están haciendo con las piruletas... ...en las redes sociales de la asociación, de la asociación Superauténticos... ...podemos encontrar, en estos días actualizaremos todo el listado de comercios... ...que ya se han ofrecido, esperamos que después de esta entrevista pues... ...se sumen mucho más comercio. También nos hemos expuesto en contacto con la FUAMPA... ...que es la federación de las AMPA de todos los centros educativos de Utrera... ...con la idea de llegar desde las AMPA a los distintos centros educativos... ...que en todas las escuelas ya hay grupos de WhatsApp por clases... ...y a través de esa difusión es la forma más directa de llegar a las familias... ...y para que puedan adquirir la piruleta. Esperemos que también los centros educativos de Utrera se sumen a esta campaña. Muy bien, espero yo también que tanto todos los centros educativos... ...como todos los ciudadanos de Utrera colaboren con la causa... ...que ya sabemos que es muy necesaria. Sí. Me gustaría que para el que no recordara lo que es el CAT6A... ...porque voy a preguntar a Tala Pornico, cómo le va, el cole y todo eso... ...que hablamos la otra vez. Nos cuentes un poco en qué consiste esa enfermedad rara. Mira, pues es una mutación que se produce, tal y como su nombre indica, en un gen... ...que se llama gen CAT6A. Es un gen muy amplio, por lo tanto depende de dónde esté la mutación dentro del gen... ...hay unos síntomas o hay otros síntomas. Generalmente pues tienen trastornos en el desarrollo... ...son personas que tienen problemas también en el lenguaje... ...epilepsia, microcefalia, problemas cardíacos, digestivos... ...hay una batería diferente de síntomas que depende mucho del individuo... ...del que estemos hablando. En este caso hablando de Nico, creo recordar que Nico tenía epilepsia por ejemplo... ...cierto. ...y por eso le dificultaba más a la hora de ir a clase... ...estaba en el cole de la Fontanilla que era el único que tenía las prestaciones... ...necesarias para él, ¿no? Nos comentabas también que por el COVID, debido al COVID, llevaba un año sin ir a clase. ¿Hace un año que no te habíamos ido ese año a clase, Nico? No, Nicolás sigue sin asistir a su centro educativo... ...porque seguimos con el mismo problema... ...no se le ponen los recursos que él necesita... ...él necesita una atención constante con una monitora, un apetis... ...y esa monitora pues se sigue negando desde la delegación de educación... ...de aquí de Sevilla, ¿no? La tenemos pero está compartida con el resto del centro... ...con lo cual hay ciertas horas al día en las que tanto mi hijo... ...como el resto de sus compañeros no están atendidos como ellos... ...se necesitan y se merecen... ...luego a raíz del COVID hay un protocolo sanitario dentro de los centros... ...que los veo, bueno, pues necesarios... ...yo no digo que no lo sean, ¿no? ...pero que eso ha modificado mucho su rutina... ...y ciertas cosas que a él le venían muy bien... ...y que eran necesarias para su desarrollo... ...pues se limitan mucho, ¿no? ...con este protocolo... ...entonces bueno, pues... ...ya te digo que seguimos de reclamaciones... ...yo inicié un proceso a través del defensor del menor... ...de aquí de Andalucía... ...reclamando esa figura educativa... ...tanto para él como para el resto de sus compañeros... ...y bueno, las respuestas que estamos obteniendo... ...desde la delegación de educación... ...pues son, la verdad, que bastante risorias... ...en ningún momento se pone la monitora... ...ni tenemos perspectiva de que así sea, ¿no? ...Nico está siendo atendido por la mañana... ...él no va a su centro... ...pero sí está siendo atendido por un terapeuta... ...para que él no pierda su ritmo... ...porque bueno, al final de todo esto... ...quién sale perdiendo es él, ¿no? ...y por supuesto que no lo vamos a permitir. Pero bueno, Águeda, ¿de cuántos compis de Nico... ...estamos hablando que no van a clase... ...debido a este problema? Pues la verdad que no lo sé... ...yo sí sé que Nico es el que no va... ...el Nico es el que no va a su clase. O sea, que los demás compañeros... ...si estarían asistiendo... ...aunque fuera sin monitora... ...supongo que habrá alguien en el tiempo. O sea, la monitora sí existe... ...pero no las cinco horas que están en el centro... ...porque ya te digo que... ...está compartida con el resto del centro... ...hay otras aulas... ...donde esa figura educativa es necesaria... ...y entonces pues se desplaza a otras aulas... ...hay en el centro educativo de La Fontanilla... ...hay dos petis, dos monitoras... ...y hay ocho espacios físicos diferentes... ...donde hay niños que necesitan esta figura educativa... ...entonces, a menos que tengan el don de la ubicuidad... ...¿verdad?, dos personas no pueden atender... ...ocho espacios diferentes. Pues no, prácticamente imposible. Y no sé si os habéis puesto en comunicación... ...con, en contacto con el ayuntamiento de aquí de Utrera... ...o habéis contactado con algún abogado o algo... ...para que intente acelerar un poco estos trámites... ...estamos esperando la respuesta... ...esta última respuesta de una última reclamación... ...que se ha hecho al defensor del menor... ...y en cuanto tengamos esa respuesta... ...pues sí que ya he contactado con un abogado... ...y vamos a hacer una denuncia... ...para explicar la situación. Muy bien, Ángela... ...desde la asociación Superauténtico... ...asociación que creaste tú... ...creo que si me equivoco, junto con tu marido... ...¿estáis planeando algo más, algún otro proyecto... ...aparte de los de las piruletas? Bueno, pues de momento... ...esperamos hacer la recaudación... ...a través de las piruletas... ...también evidentemente pues igual que la otra vez... ...se aceptan donaciones... ...que también hubo muchas personas... ...que por encontrarse lejos... ...o porque no querían la pulsera... ...sino simplemente querían colaborar... ...pues hicieron donaciones... ...a la cuenta bancaria de la asociación... ...que la pueden encontrar... ...tanto en las redes sociales como en la web... ...que es asociacionesuperauténticos.org... ...y se hicieron diferentes donaciones... ...pues aparte de las piruletas... ...de momento es lo que tenemos pensado... ...para hacer la recaudación. Muy bien Agueda, pues no sé si para finalizar... ...te gustaría decir unas palabras... ...o enviar un mensaje a los uteranos... ...que nos puedan estar escuchando. Bien, bueno, pues primero dar las gracias... ...porque gracias a la otra campaña... ...que hicimos de las pulseras y de las donaciones... ...conseguimos donar en el mes de julio... ...12.000 euros al proyecto de investigación... ...de la UPO, de la Universidad Pablo de la Vida... ...y bueno, pues apelamos de nuevo a la solidaridad... ...del pueblo de Utrera... ...y de todas las personas que nos estén escuchando... ...y viendo en este momento... ...para poder continuar con este sueño tan bonito... ...y mantener viva la esperanza, ¿no?... ...de mejorar la calidad de vida... ...no solamente de Nico... ...sino también del resto de pacientes... ...afectados por este síndrome. Tenía que decirte Tere... ...que bueno, que aparte... ...se ha puesto en contacto con nosotros... ...dos personajes... ...bueno, cuatro personajes muy importantes... ...y muy queridos para los niños... ...como son Papá Noel y los Reyes Magos, ¿no?... ...ellos se han enterado... ...de que Nico... ...pues está en este proyecto de investigación... ...y además cada año leen... ...la carta que le escriben los papás de Nico... ...yo y mi marido... ...eh... ...haciendo referencia al deseo... ...como único regalo... ...que ya es maravilloso... ...de mantener vivo este proyecto... ...y que nuestra esperanza pues siga adelante, ¿no?... ...entonces ellos nos han dicho... ...que comuniquemos a las familias... ...que este año estarán encantados de encontrarse... ...dentro del habituallamiento... ...que ellos ven que son polvorones... ...hasta una copita de anís... ...unas zanahorias para los camellos... ...pues esta piruleta... ...solidaria... ...o que incluso se acompañen a los paquetes... ...a los regalos... ...que siempre pues se piden... ...chucherías, gominolas, chocolatinas... ...pues ellos van a tener muy en cuenta... ...que los niños y las familias... ...que pidan estas piruletas... ...para encontrarlas y a... ...meterlas junto con los paquetes... ...de los regalos de los niños... ...así que nada, hemos mandado un cargamento para Laponia... ...y otro cargamento para Oriente... ...y están esperando a que las familias las pidan... ...para ponerlas en... ...junto a los regalos que van a recibir... ...los pequeños y las pequeñas... ...muy bien Anguera... ...pues yo confío muchísimo en los utreranos... ...estoy súper segura... ...que en todas las casas de Utrera... ...ese año el día 6 de enero o el día 24... ...me da igual que día sea... ...pero hay una piruleta de súper auténtico... ...para apoyar a Nico... ...muchas gracias... ...gracias a vosotros.